Es un verde para este partido El dirigente Tati se alinea con Sócrates Brito, Jardinero Central, Junior Leg y Robinson Cano Los primeros tres Son del Ron, se informan los primeros tres bateadores de las Águilas Leo Di Taveras, Ramón Torres y Melqui Cabrera Aquí continúa Santana Martínez El bateador de turno presidente, Leo Di Taveras Primer picheo a taso, cómodo por el short Jason Guzmán, tira malo a primera Abierto, no pudo manejar el primera base, Samber Pimentel Y ahí está en la inicial, Leo Di Taveras Las estrellas se fueron al primer lugar con 8 y 4 Las Águilas cayeron al segundo con 7 y 5 Le combinó mucho a las Águilas a arrancar con una racha de 4 ganados en línea Matazo por el medio, ahí mismo estaba colocado Gustavo Núñez Pisa, alta, primera, happy hour, cómodo, combinación 43 Doble matanza se va al entrar La voz que izquierdo, Juan Carlos Pérez A Montero Abierta y alta, 4 malas consecutivas 7 picheos, 6 de ellos son bolas Lanzamiento de Rosó, aquí viene Matazo Por segunda hacia la izquierda, la tiene Morel, al short 1 a primera Llega a tu épico, muy bien Nogowski, se produce la doble matanza, 4-6-3 Pichador de turno, presidente Nogowski, pelotero hasta la tambora Agota su primer turno en el partido Conecta Matazo de línea, viene hacia adelante el center fielder Se tira y capturó la bola, jugada mágica y ya nos tiene acostumbrados Vimos una jugada similar aquí el domingo por Sócrates Brito Les roba por lo menos un sencillo aquí a Nogowski 0 a 0 y aquí vuelve Santana Martínez El bateador de turno, presidente, Cristo Fue el Morel, intermediista Pelotero hasta la tambora Por ahí está elevado, por el jardín izquierdo Viene hacia adelante, Junior Laze Se tira, no puede, la pelota pica, se va hacia atrás Va a buscar las focas de Brito Va para la segunda, se desliza, quieto con un doble Sigue bateando Morel, quien pegó 3 imparables Aquí hace un par de días Está en segunda sin agua A jugar adentro los infielders Con un solo out, tratando de cortar la carrera de Morel Batea Ramón Torres Que le informa, presidente, pelotero Hasta la tambora, batea para el center fiel Va atrás rápidamente el center fiel Y le sigue atrás, no puede La bola sobre su cabeza, anotó ya Morel Y hasta segunda de pie con doble empujador Ramón Torres Inicialmente pensamos que era algo que había con una de sus piernas Pero ya el reporte que dio el doctor Bisono Es que molestia esto más calmo Línea corta de Gita al jardín derecho Allá la corta Melky, sencillo para Cano Tres bolas, dos right para Sambor Pimentel Cano en tercera Montero en primera nueva Lo perdió, se llenan las bases Vale, colocado sexto Tiene las bases llenas sin out Aquí en el cuarto de los verdes Las águilas ganan una por cero Patazo por el short, ataca el torpedero Él mismo pisa, out a primera El tiro es abierto Pero retuvo el pie sobre la almohadilla Valenzuela se produce el doble play Anota el empate Cano y queda un hombre en tercera Pelotero hasta la tambora Núñez Falló por la vía, 31 en el tercero De picorazo se le escapa al catcher Y viene anotando en carrera El Eury Montero se va al frente El equipo oriental, dos por una Conteo parejo, dos y dos Para Leody Taveras Espera turno, Ramón Torres Ahí un out Picorazo altísimo Va a ser difícil Mejor se la guarda el torpedero Infil hit para Leody Taveras Otra vez viene con buena oportunidad De producir carrera aquí Melky Hay dos out Conecta a línea, soberbia por el left kill Se tira de cabeza, no puede Va a anotar desde segunda Leody Va a ser un gol de empujador Para Melky Cabrera El juego está empatado a dos El veterano zurdo Álvarez al box Aquí viene el picheo Saca fly cortito Es Robert García Y la tiene para terminar la entrada Y mañana en el Quisqueya Dani Santana y Jairo Muñoz Ya estarán Disponibles para las Águilas Quintana Y José Quintana José Quintana mañana Sí, José Quintana en el box mañana Línea va atrás el show No puede Segundo hit del partido para Robert García Buscando su primer home run del torneo Pogó 23 en triple A La máscara de las Águilas El zurdo, Kalish Batazo profundo, enorme Descomunal Por el left kill Sin dudas La puso Amarillín Hinta señores Qué golpe Lo pediste Cuatro a dos González Jugando en el jardín derecho Por las estrellas Vamos a ver la opción de picheo Aquí de caminero En conteo de tres y dos Línea sobre la cabeza Desió la bola Va de hit Ya la corta Juan Carlos Primer hit del juego Para González Hay dos hombres a bordo Primera y tercera Por los orientales Picheo de tres y dos Línea para el center field Allá está León Itaveras Captura Viene para la goma El tiro Llegó a tiempo Lo fulminó Por la vía ochenta y dos Con mucha potencia El disparo de León Itaveras Y lejos del plato Lo puso Al Francisco Peña Para terminar la entrada Juan Carlos Pérez En el círculo de espera de Ochoa Nombre que construye Steven Fuentes En la lomita Por los orientales Adentro La cuarta mala Tiene de tres y dos Con una notada Del antesalista Robert García Bateador de turno Presidente Pelotero Hasta la tambora Le golpeó Completamente salvaje Han estado los picheos De Steven Fuentes Osprey sin bolas El derecho Román Méndez Aquí viene para el plato Piconazo por tercera El disparo Viene al hole Tiro es malo Y está anotando Francisco La número cinco Para las águinas Listo Fer Morel De Pueblo Nuevo Santiago Muy cerca De este parque Zibao Fly altísimo Puede el led Puede el center Le está esperando Lane La tiene Viene para la goma El tiro es completamente abierto Y anota Juan Carlos Pérez La número seis Para las águilas Seis a dos Ganando las águilas Le queda una oportunidad A las estrellas Línea sobre la cabeza Del show Da un salto No puede La pelota va a elegir Dobló por tercera Robert García Y está anotando La número siete Para las águilas Otra vez Méndez Al box Picheo de tres y dos Macazo por primera No pudo El primera base La bola va a elegir La raíz Detienen a Francisco En tercera Se llena las bases Segundo hit El juego para Torre Tiene un doble En cuatro turnos Con una empujada Melqui a la zurda Contra Román Méndez Saca elevado Por el jardín central Viene hacia adelante También va a el show La bola pica Entre los dos Y trotando Anota Francisco Peña Había avanzado Hacia la tercera El corredor Ramón Torres Y lo ponen out No pudo regresar Pero anota una más El equipo de las águilas Ahora Melqui Tiene par de empujadas En el juego Batazo por la raya No puede El primera base La bola sigue De ahí Se abre a Faul La anotó Leody Va para tercera Melqui Y va a llegar Sin dificultades Empuja Valenzuela La número nueve Para las águilas Segunda juegan para dos Ramón Torres Y Christopher Morel Batazo por segunda De frente Bueno para dos Por el short Uno A primera Terminó el partido 4-6-3 La doble matanza Redan Pagueante Recojan Ganaron las águilas Victoria 9-2 De las águilas Sibaeñas Frente a las estrellas orientales Su número cinco Aquí en el estadio Sibao